Hola, buenas tardes. Estamos con el nuevo grupo del curso de inmersión. A ver si Gordon puede girar la cámara. Saluda a Joey. Y vamos a hacer una entrevista personal. Idea de Gordon, otra vez, claro. Y la primera víctima es Mike. Creo que me llamo Mike. Ya no sabes, ¿no? Con los nervios. Y Mike, ¿de dónde eres? Originalmente de Inglaterra. ¿De qué zona, de Inglaterra? En el suroeste, Somerset. Somerset, sí. Pero ahora ya vamos a Almería, cerca de Almería. Podríamos encontrar que allí pasaron personalidades como los hermanos Machado, Garcilas de la Vega, quien fue también nuestro rey, Don Juan. Hola, Betsy. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. ¿Cuántos días llevas aquí en España? Dos. Dos días. Vale. ¿Dónde estabas antes de estar aquí, en Torrejón? Anoche. ¿Sí? Aquí, en Torrejón. Ah, llegaste anoche a Torrejón. Sí, sí. Vale. ¿Y cuántas horas de viaje has tenido? ¿De mi avión? En total. ¿Desde tu casa hasta...? Ah, a mi casa. ¿Ahora? ¿Ahora o anoche? En total de viaje. Desde cerrar la puerta de tu casa hasta el hostal, ¿cuántas horas has tenido? Ah, casi veinticuatro horas, porque... Dios, veinticuatro horas. No, no, ochenta. Sí. ¡Cuántas horas! ¡No, no, no! Estamos haciendo una encuesta sobre la comida y tenemos unas preguntas para usted. No la entendió bien. ¿Qué es tu plato más favorita en tu casa? El plato de comida. Ah, ¿el plato de comida? Todos. Todos. Mi marido, cucharas. Y mi hermana le gusta también la cuchara. ¿Cuchara? Sí, las judías, cocido, potaje. ¿Potaje? Sí. O sea, que nos gusta todo. No, no, dieciocho. Dieciocho. No, 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 porque un día es doce horas antes mi avión took off. Uf, sí, sí, despegó. Despegó. ¿Qué es tu comida, plato de comida favorita? Tortilla española. ¿Tortilla? Tortilla, tortilla. Tortilla española. A veces, comé en la casa. Sí, bueno, sí, tengo que trabajar como fuera. Sí. Pero sí, tengo que trabajar. Gracias. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Tienes? 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 ¿Tienes mucho? Paella. ¿Paella? En el inglés. Y... ¿Te gusta cocinar? Sí, me gusta mucho cocinar. ¿Y suele comer en casa? Sí, en casa. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Dile los macarrones. Yo es que no entiendo. No, pues mi comida favorita es comer. 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 Yo también. Ya está. En España. ¿En España o en donde sí? ¿Qué es? ¿Cuál es tu favorita comida? ¿Quién? Pues a mí la verdura más salada. Sí, sí, sí. Me gusta. ¿Sí? ¿Y cuál es la comida más importante del día? Hombre, se supone que es el desayuno, ¿no? Lo más importante. Sí. Pero no, yo ahora mismo he tenido un bebé y me tengo que comer bien, como bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Estás un poco nerviosa o estás tranquila? Sí. No, no. Tienes un poco nerviosa. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué tienes mucho miedo? Pues hablas muy bien, ¿eh? Hablas muy bien para solo escribir. Sí. Y el húngaro, ¿para ti es similar o es muy diferente al español? Es diferente, claro. Por ejemplo, el orden de las palabras en una frase es árabe. ¿A revés, no? Sí. Porque suelo traducir de inglés a español porque es fácil. Pero el desayuno no es lo más importante que hago. Sí. La comida. Y ¿sueles cocinar en casa? Siempre. ¿Y prefieres comer en casa o afuera? Me gusta afuera porque te lo da todo hecho, pero como se come en casa... ¿Le gusta la comida de otros peces también? ¿Por qué no? Ah. Yo es que a mí la comida me gusta. No me digas cuál. La comida. Mira, a mi mujer me pone cocido. Es que a ti el cocido te encanta. Me pone judías. Es que a ti las judías. Me pone una hamburguesa. Es que a ti las hamburguesas. Bueno, hay gente que habla inglés, pero aquí normalmente hablan en español. Yo quería comer una sopa y me han dicho que solo hay un tipo de sopa que es de patata. Sopa de patata, ¿no? Sí. Pues si te hablan en inglés, tú tienes que responder en otro idioma. Ya veas si hay un... ¿De Texas? Sí. ¿Es el estado más grande de Estados Unidos? Sí. Bueno, ya estoy hablando porque Alaska es el más grande. Pero mucha gente... Yo tengo un estudiante que vive en Florida y él dijo, oh, voy a comprar una cosa que está en Carolina del Norte. Son... Creo que eran 14 horas. No recuerdo. Sí, porque mi español es un poco lentamente. Vale. Sí. Pues tienes... Por tu español, ¿no? Te sientes un poco... Vale. Pero eso es hoy porque es domingo. El miércoles vas a estar hablando. También tenemos los parques muy bonitos y muchos restaurantes diferentes porque es en la ciudad de desinigrantes. Claro. Especialmente de Asia. Ah, sí. Fantásticos restaurantes de la comida china y... Le daban vuelta. Sí, sí. ¿Sueles comer en casa o afuera? En casa. Y casa. Sí, sí. Dile, todavía en casa, todavía no vamos al colegio. Sí. ¿Te gusta la comida de otro país? Sí. No he probado muchas de fuera. En tu opinión, ¿cuál es la comida más importante del día? Claro, a mediodía. Mediodía. Gracias, gracias. No hay nada difícil de comer. No hay nada difícil de comer. No. ¿Paste? ¿Paste? Pasque. Pasque. Pasque son empañadas con papasitas, patatas y también carne. Sí, sí. La española sí le gusta mucho. Sí, sí. Pero afuera no he probado todavía mucho. No se ha dado tiempo a salir. Perfecto. ¿Y cuál es la comida más importante, en su opinión? La comida del día, cuál es la más importante? Es que para mí son todas importantes, porque el desayuno, porque creo que es súper importante y luego la comida al mediodía, pues igual para ellos, con sus verduras y su carne o pescado. Y luego las meriendas, pues también, porque tienen que comer frutas y la cena, pues también, para mí todas son importantes. Bueno, a ver, la gente, pues, aquí hay una liga de la ciudad, de todos los deportes, baloncesto, fútbol, eso para jugar de manera local. Luego también puede estar federado, que juegas contra otros equipos de otras ciudades. Y bueno, ¿vives con tu mujer, Verónica? Sí, sí, mi guapa. ¿Y cómo encuentras el acento de Almería? Porque es difícil. Este es nuestro problema, el problema principal, porque no entendemos para nada. Yo tengo problemas con el acento de Almería. Sí. Ah, mira, para hacer acá. Sí. Sí. Va a hacer caca. Sí. 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 No hace falta que... No hace falta que...